La Escuela Municipal de Danza sigue teniendo sus actividades no solamente de manera interna a través de los talleres que dicta, sino también a través de las funciones que son abiertas al público, abiertas a la comunidad, y en este caso a través del ballet infantil que tenemos y de la compañía juvenil municipal con la que venimos trabajando fuertemente este año en los proyectos que venimos desarrollando, tratamos de trasladar las funciones de vacaciones de invierno, que funcionaron muy bien durante todas las vacaciones, a esta función especialmente dirigida a escuelas del distrito, que sean tanto a nivel municipal o estatal, mejor dicho a nivel estatal, como a nivel privado. Y la escuela, bueno, viene funcionando fuertemente en un proyecto muy inclusivo de tratar que chicos y grandes se acerquen a la cultura, por lo menos en este caso nuestro, a través de la danza. Bueno, sin importar, ya le digo, las edades que tengan, ni el nivel académico, pueden ser chicos que ya traigan algún conocimiento, que quieran empezar de cero, y bueno, a las distintas disciplinas que tenemos, desde la danza clásica, la danza contemporánea, el folclore. Hay clases y talleres para todos los niveles y para todas las edades, o sea, comenzando desde los seis años de edad en adelante, todos pueden venir a disfrutar de los talleres. Pueden venir a informarse y después hacia fin de año pasamos cuáles son los horarios de inscripción para el nuevo año lectivo, para el 2018, si Dios quiere. ¡Gracias!